Estamos en Café Convertes en el desarrollo de la muestra de arte y vino, muestra que se inauguró hace pocos días, una muestra de artes integradas. Ya les venimos contando en los contenidos que estamos desarrollando, que es una muestra colectiva con firmas muy importantes de la plástica de España, integradas por pinturas, por esculturas. Se hizo un gran evento con cata de vinos y música de jazz y hubo tango. Y yo estoy en compañía de Juan Fernández, artista plástico licenciado en artes, que es uno de los artistas que integran esta muestra temática con el vino. Juan, un placer estar nuevamente contigo. Igual, Pablo, igual. Encantado. Contanos, en primera instancia, vamos a hablar de las obras que has mandado para integrar, para ser parte de esta muestra. Bueno, pues mira, en este caso he mandado tres cuadros de uvas, tres cuadros con un toque clásico muy academicista, muy acabado, muy terminado. Y son series que yo hice ya en su momento, en su tiempo, yo pinté muchos cuadros de uvas. Composiciones grandes donde participaban artilugios, donde participaban elementos extraños, que a veces compraban en el rastro cuando iba aquí al rastro madrileño. Y hacía una serie de composiciones donde aparecían frutos, aparecían sifones, botellas de vino. Y todo lo relacionaba de alguna manera con el vino. He participado en diferentes exposiciones donde estaba referenciado el tema del vino, el tema de la cata, incluso he estado en sitios donde se hacían cata. Esto es uno más que hago con la Galería de Gema, de Café Converte. Y bueno, he traído, como te digo, estos tres cuadros, que ya son, digamos, de una etapa anterior a lo que estoy haciendo ahora. Es unos cuadros un poco siguiendo esa línea tradicional que hacía hace unos años, pero que aún sigo haciendo en contadas ocasiones, pero en este caso es una representación muy digna a la que he traído, creo. A mí me encantó encontrarme con esta obra tuya, porque fue conocer algo más de todos tus procesos, porque yo había tomado contacto con tu obra en la feria que se realizó en diciembre, que fuimos con Café Converte también, que estaban tus mares, tus rostros, toda esa serie maravillosa de pintura de la que hablamos en su momento. Pero antes de seguir con la nota, yo te quiero agradecer especialmente el libro de artista que me has traído como obsequio. Nada, ha sido un placer. Efectivamente, la última exposición en la que estuvimos juntos, incluso exponiendo con la obra de tu padre y en Café Converte de Gema, estaban los tres elementos, las tres temáticas que toco ahora muy constantemente, que es los temas de aguas reflejos, los temas de paisaje urbano, sobre todo los que se referencian con Madrid, y los temas de retrato. Retrato que es una colección que yo estoy haciendo de pequeños apuntes, de pequeñas caras, de pequeños bocetos, que los quiero hacer en un libro próximamente y que le voy a llamar Cien Miradas. Ya tengo como 70 recogidos, 70 cuadros pintados, pues de amigos, de gente relacionada con el mundo del arte y tal, y quiero llegar a 100. Ya pronto los editaré, como te digo, en un libro que les llamaré, como te digo, Cien Miradas. Luego los cuadros de agua son los que estoy últimamente tocando mucho. El cuadro de agua, el cuadro de reflejo, el cuadro donde se ve a veces el mar. Yo soy de Ayamonte, de un pueblo marinero, donde desde pequeño yo he vivido lo que es la sensación de tener el agua junto a ti, y pasear diariamente por la desembocadura del Guadiana, que es uno de los grandes ríos que tenemos aquí en España. Y entonces, claro, ver ese agua, ese mar constantemente y después venirte a Madrid, pues no he podido, digamos, prescindir de esa temática, de no hacer lo que es uno de los temas que estoy ahora tocando mucho y que tú lo viste en esta exposición que hicimos. Y el paisaje urbano, como no, llevo ya casi 40 años viviendo en Madrid, y Madrid, digamos, de alguna manera, te asombra, sus paisajes que tiene cada calle, cada rincón de Madrid, las panorámicas que tengo de dos metros y algo, ya desde el Círculo de Bellas Artes y desde donde está Cibeles, el Palacio de Cibeles, tengo dos grandes cuadros de tamaño y, bueno, y siempre sigo haciendo esa temática, ¿no? Y aquí, pues, lo que te digo, es otra de las partes que también siempre cultive, que era la composición. Yo le llamo composición con artilugio porque tuve una época, allá por los 90, en la década de los 90, donde me hice una serie de como de 15 o 20 cuadros de formatos grandes, formatos como casi de 2 metros por 1,40 de alto, en los que predominaba, como te decía antes, la botella, las vasijas, los sifones, los albarelos, los almireces, cosas que eran antiguas, ya te digo, que me gustaban comprar en el rastro y luego las componía con frutas, frutas que me daban cierta nostalgia al cuadro, como eran los membrillos, las granadas, eran todo muy otoñal, ¿no? Claro. Y eso lo hacía, digamos, hacer con una composición, con una nostalgia, ¿no? Y aquí está, digamos, un poquito reflejado ese ambiente que yo hacía en pequeño formato, lógicamente. Claro. En el lenguaje plástico hay ciertos conceptos que son los que van definiendo la pintura, ¿no?, en su proceso creativo. Uno es el componente del color, el otro son las líneas. ¿Cuáles de estos elementos son los que más intervienen o vos más preponderancia le das en tu lenguaje? En mi pintura tiene que estar un dibujo muy ajustado y muy terminado. Evidentemente, el realismo, digamos, se basa en el dibujo, en un dibujo muy riguroso, en un dibujo muy acabado, muy terminado, porque es que si no, no funciona la obra. Un cuadro ya sea una composición de elementos o una composición donde predomine, digamos, una serie de líneas de perspectiva, de fuga en un edificio, por ejemplo, en un paisaje urbano, tiene que estar muy bien, digamos, trazado y muy bien hecho, si no, el cuadro no funciona. Para mí el dibujo es fundamental, lo cuido mucho, es una parte que digamos que sería el 50%. Para mí sería el dibujo terminado, muy acabado y una vez que ya tengo el dibujo encajado y totalmente perfilado, empieza a meter color, empieza a tocarlo, a manchar con color. Mi tema, o sea, mi técnica últimamente es trabajar mucho con acrílico. El acrílico me permite llevar la obra, digamos, a un avance, a un estado del cuadro muy avanzado, puesto que me va secando y puedo estar pintando un cuadro grande que se me va secando, o pequeño, y se va secando continuamente porque el acrílico seca rápido. Cuando ya yo tengo la obra muy acabada, muy terminada, le remato con óleos. Entonces ya sería ese el proceso, mi técnica. Un dibujo riguroso, una mancha muy terminada con acrílico y un remate con óleo. ¿No se resquebraja el material? ¿El óleo no se cuartea sobre el acrílico? No, no, todo lo contrario, no, no, sería el que se ve, se podría estropear si tú metes el acrílico encima del óleo. No, al ser una base de agua, lo que es el acrílico, una base de agua, te permite que luego metas la de aceite, que es la que lleva el óleo, ¿no? Entonces no tiene por qué resquebrajarse y además es como yo trabajo. Lo hago en madera, lo hago en madera laminada, o sea, tapizada, con tela, o lo hago directamente en lienzo, en algodón. Suelo trabajar, perdón, en algodón cuando lo tapo, cuando lo pego en madera. Solo va a hacer lino, lino Velázquez, que es una materia muy buena, un material muy bueno, y muy resistente y muy duradero, y es lo que lo hago, acrílico óleo. Voy a volver sobre los rostros, estas miradas, esta serie que estás haciendo, que es muy interesante porque no solo es la técnica o lo que hablábamos recién, de la composición o el lenguaje plástico, sino que también es captar la mirada, lo que dicen esos ojos y lo que vos expresás a través de esa mirada, ¿no? El alma, ¿no? Como decimos los pintores que queremos captar, ¿no? Captar el alma del retratado, ¿no? Sí, hombre, efectivamente cuando tú haces un retrato lo que trata es de captar una mirada, que capte lo que sea un poco el estado anímico del retratado, ¿no? Tengo a muchos amigos que he conseguido esa mirada, que lo he conseguido retratar, y la colección la llevo muy bien, la llevo muy bien porque la verdad es que lo que le hago ese retrato le capto muy bien, aparte de su parecido, le capto esa mirada, que es lo que he tratado de hacer, ¿no? Ante todo. Y la mirada va a ser, digamos, el título del libro, por lo tanto, lo de mirada para mí va a influir mucho, puesto que 100 miradas significa 100 lecturas o 100 diálogos entre el espectador que ve el cuadro con el que está retratado, es decir, hay una mirada que te mira, tú miras al cuadro, el cuadro te mira a ti. Por lo tanto, hay un diálogo entre lo que es el que ve el cuadro y el que está retratado, hay un intercambio de miradas, ¿no? Y eso es lo que quiero hacer. Claro. Haciendo un recorrido por la muestra de acá, de Encafé con Vertes, esta muestra de Arte y Vino, vos recién la estuviste recorriendo, uno ve distintas tendencias, ¿no? Ve pintura figurativa, ve abstracto, ve nueva figuración, ve expresionismo. ¿Cómo ves las nuevas tendencias del arte contemporáneo? Si es que ves alguna, ¿no? Bueno, aquí estamos ahora mismo muy representados, muy bien representados, las nuevas tendencias, como tú dices, y además, bueno, no son nuevas en el sentido de que sean de ayer, ya llevamos tiempo ya, que el arte ya se ha liberado, desde Picasso para acá, todo se liberó y todo se hizo, digamos, dar una manera como más amplio, un abanico para poder hacer y que sea todo válido dentro del mercado y que se pueda incluso acompañar uno al otro sin que moleste, ¿no? Muchas veces, efectivamente, en exposiciones de pinturas actuales, en exposición de pinturas de vanguardia, si es que lo queremos así decir, cuando esa vanguardia ya pasa a ser casi clásica, porque es lo que te digo, ahora lo que sería, sería instalaciones, lo más, lo más, instalaciones, arte vídeo o videoarte, ¿no? Pero siempre que sea pintar en un cuadro, pintar en un lienzo, pintar en una superficie, ya está todo inventado, dar una manera en el sentido de que ya los estilos pueden llegar a ser más sugerentes o menos sugerentes, pero no sorpresivos, porque la forma de hacer ya está ahí, ya está ahí que hace tiempo que se está haciendo, ¿no? Esta exposición, si me dice en concreto, bueno, pues efectivamente representa un poco, hombre, abstracción, abstracción, yo veo todo más bien figuración, una figuración muy libre, una figuración como lo que hace la pintura de tu padre, muy atractiva, una pintura que yo digo muy afrancesada, muy colorista, muy naif en algunas cosas, pero lo veo totalmente figurativo, es una pintura casi que así llega a ser realista. Claro. Es un realismo tratado de otra manera, con otra visión y con otra mano, pero no deja de ser pintura figurativa. Y aquí es lo que abunda, yo creo, la pintura figurativa, en este caso, en esta exposición, está muy bien todo emparentado. Claro. Sí, bueno, hay otros casos, ¿no? Yo no sé cómo, porque a veces encasillar o poner en cajones las expresiones artísticas es medio odioso, pero, por ejemplo, el caso es como la obra de Pedraza o la de Irene Cantalejos, ¿no? Pedraza podría ser el más abstracto de todos, pero yo le veo cierta figuración, porque Pedraza viene de la figuración. Claro. Pedraza hicimos los dos juntos la carrera de Bellas Artes aquí en Madrid, en la Complutense de Madrid, y yo lo recuerdo a él haciendo figuración, ha roto, ha querido romper lo que hacía, pero se le ve todavía un punto sugerente a cierta figura, a cierto orden en el espacio, a cierto dibujo, y está todo muy concretado y como muy pensado. Es decir, que la abstracción a veces, pues bueno, cuesta romper y cuesta alejarte de lo que es darle un toque de dibujo, darle un toque de orden a la pincelada y que sea todo abstracto, que sea todo una mancha. Una mancha es muy difícil de hacer siempre que tú, la mancha, no quieras que diga nada. A mí siempre me sugiere algo, siempre me dice algo. Qué buen análisis, Juan, realmente fantástico. Vos venís también ahora, me contabas, de realizar una muestra. Yo vengo de Ayamonte, mi pueblo, como te decía antes, y en Ayamonte me han organizado este verano una exposición muy interesante, una exposición que ya teníamos hablado hacía tiempo, porque tengo un amigo en Huelva que es poeta y este amigo me sugirió hace unos años hacer unas exposiciones que fuéramos conjuntando, uniendo lo que es la poesía con la pintura. Entonces fue la idea hace, ya te digo, como cinco años en el Museo de Huelva y a partir de ahí hicimos un itinerante, una itinerancia con esta exposición que le llamamos Palabras y Colores. Palabras y Colores porque la palabra la pone el poeta y el color lo pone el pintor. Y Palabras y Colores ha recorrido, pues empezamos, como digo, en el Museo de Huelva, luego nos fuimos a Javia, en Alicante, luego estuvimos en León, nos fuimos al Ateneo de Madrid, nos fuimos luego a la zona de Huelva, Casa del Museo Juan Ramón Jiménez, el poeta, y estuvimos haciendo exposiciones pues hasta el año pasado. Y quedaba mi pueblo, quedaba Llamonte, que es la que teníamos que hacer. Y el Ayuntamiento de Llamonte nos invitó a que hiciéramos, nos dio lo que es el espacio cultural Casa Grande, que es un espacio tremendamente atractivo, una casa del siglo, bueno, de 1700. Es una casa antigua en la que está restaurada y se hacen unas exposiciones magníficas por su espacio y por su lugar. Y ha estado luciendo todo el mes de verano, o sea, todos los meses de verano, en julio y agosto. Y ha sido una exposición muy visitada, una exposición muy atractiva, y me he volcado, o nos hemos volcado en ella. Ha tenido éxito y ha sido una exposición muy comentada y muy como para recordar dentro de lo que es mi currículum de exposiciones. Mirá, bueno, una muestra que ha tenido sus ribetes emotivos también, ¿no?, que tienen que ver con tu lugar, con tu origen. Claro, a Ayamonte yo no lo olvido. Yo me vine a hacer Bellas Artes a Madrid hace ya 40 años y he tenido siempre un contacto con mi pueblo, con la gente, con los amigos, con mi familia, que sigue siendo allí parte de mi familia que vive allí. Yo tengo casa-estudio en Ayamonte y cuando estoy, digamos, un poco cansado del asfalto, un poco cansado de lo que es, digamos, la vida diaria, la tarea diaria en la capital, pues me retiro de una manera como muy tranquila a una casita que tengo de campo y allí estoy pintando y tranquilo todo y me he pasado todo el verano, ¿no? Y estoy muy relacionado con Ayamonte. Es verdad que es un pueblo que yo no lo olvido, ellos tampoco me olvidan y de alguna manera, bueno, pues, cada vez que puedo expongo y fíjate que ya incluso para el próximo año ya tengo en una galería que ha montado un amigo hace un par de años y que es muy atractiva y ya le he dicho que nada, que para el año que viene sé que si puedo y hay espacio, le preparo una exposición aunque sea de pequeño formato para volver de nuevo a exponer allí. Te voy a llevar de vuelta a tu obra, a meterme un poco en tu proceso, a meterme en la cocina de tu taller. Vos nos hablabas de que primero plantabas el dibujo y después intervenías con el color. ¿Cómo pensás la obra? ¿Cómo es Juan frente a ese espacio en blanco? Hombre, la verdad es que yo me motivo mucho cuando viajo, por ejemplo, en el tema de aguas. En el tema de aguas, para mí ahora mismo los temas que toco en el agua o los lugares que toco en el agua son sitios donde el agua vive con la gente o la gente vive con el agua. Pinto mucho Venecia, pinto mucho Ángsterdam, he pintado Estambul, pinto el agua que hay cuando viajo a Portugal, de todo que hay en la cornisa desde el faro de San Vicente hasta Lisboa y hay una zona preciosa y toco el algarve, lo que es el agua, los movimientos de agua. Eso me atrae mucho. Entonces, cuando viajo, pues estoy captando siempre imágenes, no solamente con la vista, me ayudo efectivamente a veces para luego poder interpretar unas fotografías que hago de esos viajes. Por ahí iría lo que son los temas de agua, de reflejos, ¿no? Cuando estoy en Madrid y paseo, estoy siempre ojo a visor al paisaje, a cómo hay un rincón de Madrid donde puede ser captado el retiro, los reflejos en el agua del retiro o de la casa de campo, en el lago o cuando pinto, por ejemplo, paisaje como es la Gran Vía, que es un paisaje tan atractivo, una calle o una avenida tan atractiva como es, ¿eh? Como ya lo conocemos. Y luego las composiciones, que también te digo, es un tema que siempre traté, pues observando mucho el natural, he sido siempre un enamorado de ir a los mercados y de comprar a veces frutas y comprar esos elementos extraños que te decía del rastro, ¿no? De comprar esas maquinarias, esos albarelos, esos sifones, botellas, que luego las componía en mi casa, se hacía composiciones y me funcionaba y fue una década, que te digo, en el 90, yo participé en muchos premios con esos cuadros y recibí muchos premios, premios muy importantes, premios muy importantes que me abrieron puertas y muchos cuadros están en el libro que te he dado, el libro que tú tienes ahora y hay casi todos los cuadros están, digamos, más o menos en ese abanico de espacio, ¿no? De los años 80 al año 2000, ahí hay 20 años que es donde hago esa pintura de paisaje urbano y tema de composiciones con artilugio. ¿Los retratos? Bueno, pues los retratos también sería una temática que, ¿cómo lo hago? Bueno, pues a veces me atrae una cara, me atrae una cara de algún amigo, me atrae una cara de algún señor que tiene unos rasgos muy, muy, muy para pintar y entonces se lo digo, digo, mira, me gustaría hacerte un retrato independiente a que haya algunos que me lo hayan encargado porque quieren estar en la colección, oye, yo quiero que me pinte, ahora he venido con una serie de cuadros que tengo que hacer que incluso a veces me dicen, quiero que me pinte a mí, quiero que me pinte a mi mujer, pero no le puedo decir, pues no me gusta la cara de uno y si la del otro, pero sí lo hago, lo hago porque de alguna manera es un poco obligación como pintor a veces también de pintar, ¿no? de pintar cuando tú tienes un encargo de que tienes que hacer un cuadro, ¿no? Pero vamos, la mayoría de las veces lo hago porque yo lo elijo y porque me gusta, ¿no? Y yo lo elijo así, voy buscando así, ¿no? Voy buscando así los retratos, voy buscando así el paisaje, lo voy mirando, voy viendo como el agua se refleja y me va haciendo una poesía, un movimiento, ese agua de color, ese agua que se está reflejando con movimiento o como estoy viendo unos membrillos como se van, digamos, envejeciendo y como van madurando o una granada cuando está abierta y eso es lo que luego me gusta traer y pintar y esa es mi temática. ¡Qué maravilla! Sí, es un contacto, digamos, con la naturaleza, es un contacto con el día a día de vivir mirando como pintor, con mirada de artista, como mirada, por lo menos, de pintor para que tú digas esto puede ir a un cuadro. Claro. Es una forma, digamos, de ser, una forma de ser pintor, quiero decirte. Juan, ¿cómo hace la gente para estar en contacto con tu obra? Bueno, mi obra está en todo, hoy día está en Facebook, está en Internet, está en Página y está en Galería. Yo tengo en mi haber, pues a lo mejor que soy exagerado, pero no exagero, quiero decirte que parece exagerado, pero tengo más de 130 exposiciones individuales desde que hice la primera en el Parador de Turismo de Ayamonte en el año 74. ¿Qué recorrido? Claro, claro, yo tenía 20 años, tenía poco, poco más de 20 años y me hice mi primera exposición pues con una serie de cuadros que tenía que eran dibujos, eran pasteles, eran algún óleo y a partir de ahí yo me acuerdo que cuando llegué a Madrid haciendo bellas artes, ya yo estaba metido en galerías, en algunas galerías muy importantes de Madrid que me habían recibido bien, yo me había traído unos cuadros, digamos bajo el brazo desde mi pueblo natal y me introduje en una serie de galerías llevando obras y me aceptaron y me hice mi primera exposición en Madrid en el año 81 en la Galería Gabar, estaba en la calle Almagro, ya no existe y a partir de ahí pues fue un recorrido de hacer dos o tres exposiciones anuales, dos o tres exposiciones anuales en la que algunas veces repetía la obra porque eran organismos oficiales, eran lugares donde solamente era mostrar la obra, no era una galería comercial, pero si era una sala de un ayuntamiento o era una, bueno, un lugar donde me invitaban a exponer una caja de ahorro, en fin, y fui exponiendo pues ya te digo cada año dos o tres y sumo más de 130 exposiciones individuales porque es que ya te digo que las colectivas las colectivas serían muy sagradas, sí, no, no, es verdad, es verdad, yo a veces me asombro cuando empiezo a contar y digo, bueno, pero si es que yo hace ya 20 años ya tenía 400 exposiciones colectivas, entonces, pues, sí, bueno, eso es moverte porque he vivido siempre de este tema de la pintura, terminé Bellas Artes, me dediqué una temporada, unos años, vamos, a dar clase en el taller del Prado aquí en Madrid, daba clase muy, digamos, bueno, muy cómodamente porque iba un día a la semana, teníamos, éramos tres profesores los que llevábamos en aquella época, te hablo del año 90, en el taller del Prado, estaba en la calle Prado, de ahí su nombre, y éramos tres profesores y cada tarde hacíamos, o sea, cada día hacíamos un profesor, había otros buenos que luego hacían dos y tal para completar la semana, y yo iba un día a la semana, pero estuve unos 14 o 15 años y luego pues ya me dediqué íntegramente a pintar, dejé lo de las clases, he seguido totalmente en contacto con el taller, me están grabando obra en ese taller, puesto que ahora es taller de estampación también, lo lleva Francisco Molina y muy amigo y me he editado obra a veces, estamos editando, yo hice en Bellas Artes la especialidad de grabado, obra gráfica, y ya tengo ahora unas cosas que él me las hizo él, y bueno, pues es lo que, un poco mi vida, un poco mi vida de pintor, que dar una manera es difícil, es difícil poderte dedicar a esto y que puedas, digamos, vivir de ello, lógicamente, claro, pero bueno, a mí no me salió mal. Una vida maravillosa. Juan, muchísimas gracias, sobre todo por la claridad de tus conceptos y por tu tiempo y esta nota tan linda. Un gusto estar con vos nuevamente. Igual, Pablo, para mí es igual, un gusto estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.